¡Suscríbete al canal! 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 que bonito vamos a ponerme esto y quiero esto protección contra el fuego unos pantalones de oro no entiendo porque no me ha cambiado la espada ahora si pero no entiendo porque no me aparecen los efectos primera vez jugando skyward pero no primera vez primera vez jugando skyward aquí en android tu 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 pero que no me permite si lo pongo aquí lo pongo aquí si lo pongo aquí lo pongo aquí esto y me pongo una gabri y con esto ah mira ok me alejo de aquí bola de nieve y un piquito y a ver ¿será que tengo arquito? no, no tengo arquito protección uno esta brújula de rastreo según la brújula de rastreo tengo uno en todo el frente que acabamos de ver prácticamente a ver a ver tu 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 salto me quedo para acá en caso que me tire una de nieve ¿de dónde? ¿de dónde? ¿de dónde? no sirvió ¿esto qué es? puente de hielo ¿de dónde, de dónde, de dónde? pobrecita gallina pobrecita gallina pobrecita gallina me caí me caí bueno de todas formas ya se ve quisiera quitar este se convirtió en un perro que caca por alguna extraña razón me devolveron al lobby bueno uy que esto dragon is aquí aquí que esto clic para amplificar uy ya se ve o este 10 segundos 4 3 2 1 sí no sé qué está pasando otro dragón sin camino qué rayos no se dejan ver no se dejan ver aunque tan aunque tan aunque tan aunque tan no se dejan más fácil oh my god no se dejan el dragón de lente uy uy primera partida y voy ganando bueno en la primera conseguimos un increíble y afortunado asesinato no se dejan ver no se dejan ver Nooo me morí, nooo me gato Bueno, guarda no Ha sonido el tipo verde Solo hay que tener, que no tengo que un nombre totalmente al verde No se puede que no los nueve Donrrr Los gatos El tipo verde 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 Es para que no pelo lo pego No sé qué vaina. Mira, qué bonito. Uy. Primero no te entiendo. No, 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 no. Por lo visto lo veo que no se queden, así que. Listo. Ay, que son macoboradores. Amigo. Ay, mira, están bonitos los dragones. En serio, soy nube al 100%. No sé ni qué rayo hago aquí ni sé qué voy a hacer acá. Eh. Lo puedes hacer consigo con bien. Uy. Lo. 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 no lo tenias no 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 me quede bogeado ayuda me quede bogeadisimo no ayuda me pueden ayudar dejando un like Gracias.